FM 89.1 Radio Universidad Continuamos en Entre Tanta Gente, comunícate con nosotros al 153-8850-891 por SMS o por Whatsapp Jorge, vamos a hablar de un tema que a casi todas las mujeres les interesa y les llama la atención que son las pastillas anticonceptivas. Hay muchos mitos acerca de estas pastillas anticonceptivas y para eso estamos en comunicación telefónica con la doctora Andrea Díaz, ginecóloga y docente del Departamento de Salud de la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Qué tal? Andrea Vanina, Jorge, Mauro, Guille, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Andrea? Contanos, bueno, yo tengo un par de consultas acerca de estas pastillas anticonceptivas que, bueno, imagino que todas las tenemos estas dudas. Hay muchos mitos que hacen dudar a las mujeres de tomarlas, ¿no? Hola, hola. Hola, sí, Andrea, ¿me escuchás? Sí, hay muchos mitos y hay muchos miedos con respecto a las pastillas anticonceptivas. El más común es el que engorda. Sí. ¿Sí? Es ese, ¿no? Me querías preguntar. Sí, ese, hay varios, hay varios. Empecemos con ese, sí. Bueno, empecemos por ese. Bueno, las dosis que se están manejando actualmente en las pastillas anticonceptivas, al contrario, no engordan o a veces retienen menos líquidos. Algunas formulaciones hacen que retengan menos líquidos y por lo tanto no se engorda. Eso es un mito. Bien. Hay algunas mujeres que piensan que si toman muchas pastillas anticonceptivas, después cuando quieran tener hijos, no va a ser tan fácil. ¿Es cierto esto? No, no, no. De ninguna manera. La reversibilidad del método, que es una de las cosas que nosotros hablamos en métodos anticonceptivos, o sea, la irreversibilidad o la reversibilidad con respecto a las pastillas, es totalmente reversible. O sea, inmediatamente después de suspender los anticonceptivos, el futuro obstétrico es igual que el anterior al que tenía. Bien. No, no cambian nada. Excelente. Y en el caso de la edad para tomarlas, ¿hay alguna edad? ¿Un máximo? Mira, no, la verdad que en edades no tenemos. La mujer tiene indicado las pastillas anticonceptivas hasta los 50 años, ¿sí? Seguramente lo que sí está contraindicado y que es lo que ustedes escuchan es, o sea, nosotros para indicar una pastilla anticonceptiva no nos importa en la edad muchas veces, sino es, por ejemplo, el cigarrillo. O sea, mayor de 15 cigarrillos por día, fumar más de 15 cigarrillos por día, mayores de 35 años, no indicamos pastillas anticonceptivas. O sea, eso sería, pero se recomienda que según edad lo mejor es consultar la consejería con respecto a esto y entonces en conjunto, explicándole todos los métodos anticonceptivos a la paciente según su edad, según sus antecedentes personales de enfermedades o de sustancias que consumen o lo que sea, se ve y se elige cuál es la mejor opción para esa paciente según la edad. Pero no están contraindicadas por edad. Y el mito que más asusta, uno de los que más asustan, es que dicen que causan cáncer estas pastillas anticonceptivas. Esto también es totalmente falso. Es falso. Es más, se ha visto que protege contra algunos cánceres, ¿sí? Como por ejemplo, se llama el efecto protector del anticonceptivo, como por ejemplo en el cáncer de ovario, en el cáncer de endometrio, en algunas, ¿sí? Con respecto a lo del mito de que producen cáncer, tiene que ver más con el miedo a padecer cáncer de mama. Los estudios que hay hasta el momento no evidencian de que ha aumentado el cáncer de mama por esto, ¿sí? Al contrario, que lo protege. En las dosis, sobre todo, que estamos hablando, que son las dosis actuales. No estamos hablando de los anticonceptivos de hace 30 años, ¿no? Bien. ¿Es uno de los anticonceptivos más efectivos? Sí, con el uso correcto, ¿sí? Del anticonceptivo, decimos que es uno de los más eficaces, ¿no? El uso correcto tiene que ver con la toma de los anticonceptivos que sea diaria, ¿no? Sí. General, una de las cuestiones es que se olvidan de tomar los anticonceptivos. Por eso, no solo es la pastilla el único método para tener, para cuidarse, para prevenir el embarazo, sino que tenemos otros métodos, sí que quizás las que son muy olvidadistas, las que tienen muchas cuestiones en donde dicen, bueno, yo la verdad que no me voy a acordar con esto. Podemos elegir otro método que también puede ser hormonal o no hormonal, pero que, por eso te digo que es tan importante la consejería, ¿no? Con la mujer a cualquier edad para poder definir cuál es el mejor método para ella. Pero si el uso correcto es muy efectivo, o sea, tomarla todas las veces. Hay que tener cuidado en las pastillas anticonceptivas si se padecen vómitos o si se tienen diarrea, porque, bueno, la absorción de la pastilla es por vía digestiva. Entonces, si se producen vómitos en las primeras cuatro horas, uno tiene que decir, no se absorbió ese método. Por eso siempre hay que asociar un método de barrera, ¿no? Que es el preservativo cuando padece alguna de estas situaciones. Y en el caso del alcohol, ¿es como los antibióticos que se corta o algo o no? No, no se corta. ¿Sabes lo que hemos visto en nuestros servicios? Que el tema del alcohol hace que se olviden, pero no es que compite con la pastilla anticonceptiva. La realidad es que estamos viendo, por ejemplo, en adolescentes, que hay un gran consumo de alcohol, sobre todo los fines de semana, entonces se olvidan la pastilla anticonceptiva de tomarla, ¿no? Esa es la situación que estamos viendo. Pero si la toman y después toman alcohol, no pasa nada. No pasa nada. No compite con el alcohol. ¿Qué otros métodos hay anticonceptivos? Bueno, tenemos, los métodos los podemos dividir en los métodos hormonales, que tenemos la pastilla, la común, la que estuvimos hablando recién. Tenemos los implantes, que son de larga duración, duran hasta tres años, implantes en el brazo, que también son hormonales. También tenemos el DIU, el DIU que puede ser el hormonal, o el DIU de cobre, que algunos duran, los hormonales duran cinco años, y el DIU de cobre puede durar hasta diez años o más en algunas, siempre dependiendo de la consejería que se tenga, y según lo que se va a colocar, se va diciendo, ¿no? Y después tenemos los anticonceptivos, la anticoncepción quirúrgica, o sea, tenemos la ligadura tubaria para las mujeres, y para los hombres la tan olvidada vasectomía. Digo tan olvidada porque siempre estamos muy preocupadas las mujeres con respecto al método anticonceptivo. Y la verdad que el hombre tiene la posibilidad de también acceder a la vasectomía, que es un método anticonceptivo que es irreversible. Igual que la ligadura tubaria. Viste que hablábamos de la reversibilidad, esos son métodos quirúrgicos, que son de las familias de los irreversibles. Pero bueno, en algunas usuarias, en algunas parejas, es necesario saber, estar informados que eso puede existir, y que lo pueden acceder en el sistema público. Es más, todo esto de lo que hablamos está disponible en el sistema público de salud. Excelente. Y el del brazo no lo conocía, el que me comentaste recién, el método. ¿De qué se trata? Es un, como si fuera, tiene como la forma de un fósforo, que se coloca en el brazo, es algo muy, se hace en consultorio, no molesta, se tardan cinco minutos en la colocación, después queda como una varillita en el brazo, y dura tres años. Es muy bueno, o sea, estamos, para adolescentes, bueno, estamos ampliando también a qué edad de la usuaria, pero es muy bueno. Siempre estas cuestiones que estamos hablando acá en la radio, que me parece fantástico que estés preguntando por la difusión, pero acceso a la consejería, en todos los consultores de salud reproductiva, de los hospitales, las obras sociales también, por supuesto, se puede acceder a la información y se va a llegar al método acorde según edad, según mi forma de vida, según cuándo quiero quedar embarazada, porque también tiene que ver con la planificación. O sea, la verdad que yo, hasta dentro de tres años, hasta dentro de cinco años, hasta dentro de diez años, no quiero. Y bueno, se pueden acceder a métodos de larga duración, que te permiten tener un método seguro y que pudiste estar informada para poder decidir si querías o no. La idea es llegar a la información, como siempre. Excelente. Andrea, ¿qué tal, Guillermo? Te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? El DIU hormonal, además, previene el cáncer de útero. Del cáncer de endometrio, sí. Sí, porque lo que hace es que actúa localmente sobre el endometrio y está indicado en la prevención del cáncer de endometrio. O sea, que sería el más recomendable. Lo que pasa es que es más costoso, ¿no? Sí, es costoso. Mira, nosotros a nivel público podemos acceder, te digo nosotros porque yo trabajo en el sistema público de salud, acceder con alguna indicación, porque en realidad, no es que porque protege, vamos a ponerlo del cáncer de endometrio, en realidad tiene indicación. O sea, es un buen método anticonceptivo y está indicado ante situaciones de estas pacientes que tienen menstruaciones abundantes. Bueno, entonces, en realidad, frente a esos casos, nosotros podemos acceder en el sistema público. Y esto último que te estoy diciendo parece que se aprobó para las obras sociales, digo parece porque está muy fresquito de la semana pasada, en el plan médico obligatorio este tipo de métodos que son los caros, ¿no? Como me decías vos. La verdad que son caros. Pero las obras sociales van a tener que acceder a la colocación de estos métodos porque van a estar en el plan médico obligatorio. Esto es nuevito, ¿eh? Y la última que te hago de mi parte y que te saco un poco de lo que es el tema anticoncepción y demás. Hablaste de la salud pública. Una evaluación del presente y cómo avizorás el futuro de la medicina pública. Mira, con respecto a la medicina pública, yo siempre trabajé en la medicina pública. Yo creo que estamos bien. Tenemos nuestras cuestiones y seguimos luchando por muchas más cosas. Pero en lo de salud reproductiva, nosotros la verdad que venimos trabajando un montón en esto y creo que estamos bien y que vamos a estar cada vez mejor. Sobre todo si la gente está informada, si la población está informada de que todas estas situaciones, como por ejemplo los métodos, están accesibles. Ahora, vos me decís en general y no sé, no sabría decirte, el futuro yo creo que vamos a estar bien, ¿sí? Yo creo que vamos a estar bien. Andrea, pero vamos bien. Sí, si querés cerrar la idea, no te interrumpo. No, 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 que me preguntaba en general, o sea, en salud reproductiva, en esto, hemos crecido muchísimo en los últimos 20 años y vamos por más. También estábamos medio como en el fondo del mar, ¿no? En salud reproductiva, en el tema de información. Estábamos, estábamos, digo, ¿no? Por eso arrancamos muy de abajo, ¿no? La gente, yo recuerdo hace unos 20, 25 años atrás, se escuchaban charlas de personas que no tenían mucha idea, en realidad ninguna idea de lo que era el tema de anticoncepción. Y yo creo que la educación en la escuela, que también hay que seguir trabajando en esto. O sea, educación y salud tienen que estar de la mano siempre. Esto ha hecho que también los adolescentes estén un poco más informados. Mira, aprovecho para decirte algo, que mayor de 14 años, las chicas pueden venir a consultar y no es necesario que estén acompañadas por un adulto. Porque antes se decía que para utilizar un método que qué sé yo, que tenía que venir, te digo antes porque yo soy vieja, ¿no? Porque soy grande. Pero en realidad, la información... No tenés voz de vieja, no tenés voz de vieja, te digo. No, bueno, ponele. Pero la información es, eso es importante, que no es que no tengo que ir, por ejemplo, yo que estoy atendiendo ahora, estoy terminando el consultorio en el hospital. A esta hora vienen muchas chicas adolescentes. Para nosotros es una emergencia que un adolescente, por ejemplo, nos venga a consultar y no nos importa que esté sola, al contrario, ¿sí? Es el momento para la consejería y el asesoramiento. Y vienen muchas en exterior, se escapan del horario de gimnasia a veces, ¿no? Porque es eso, ¿no? Llegar, ser informadas a que esto, que pueden venir a los hospitales, a las guardias, las pastillas de emergencia, cuando el preservativo se rompe, ¿no? Sí, sí, sí. cuando no tuvo cuidado de utilizar el método anticonceptivo de barrera y venir a la guardia. La guardia también está preparada. Todas las guardias de los hospitales están preparadas para recibir y asesorar sobre este tema. Así que, yo creo que hemos logrado muchísimo, pero nos falta mucho más, ¿eh? Nos falta, nos falta mucho más. Andrea, te agradecemos por tu tiempo, te liberamos, que seguramente tenés que seguir atendiendo y bueno, gracias por sacarnos todas las dudas. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse y bueno, hasta pronto. Gracias, Andrea Díaz, la doctora ginecóloga y docente del Departamento de Salud de la Universidad Nacional de La Matanza, sacándonos todas las dudas acerca de las pastillas anticonceptivas y sus mitos. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca.